El pasado martes, la legisladora por Morena, Almagloria Dávila Luévano, presentó una iniciativa de reforma a la ley del Istezac, que había venido trabajando todo el año en conjunto con sindicatos independientes. Sin embargo, el director del instituto consideró que la propuesta no está bien preparada. Nosotros la hemos revisado a detalle. Hay temas administrativos que sí se reconoce su relevancia, sin embargo, carece de una visión actuarial, una visión técnica que te permita corregir y darle viabilidad al sistema de pensiones. Se queda muy corta. Tras los señalamientos del funcionario estatal, el coordinador de la bancada de Morena en la 63 legislatura se pronunció al respecto y señaló que durante los próximos días se realizarán foros de consulta para socializar la reforma de ley presentada por Almagloria. Esperamos que no vayamos a caer en el enfrentamiento, como lo han hecho algunos secretarios de Estado y algunas otras gentes, tildando a los diputados como que carecemos de materia gris. Por su parte, la promotora de la iniciativa aseguró que la propuesta fue realizada con consenso de los sindicatos y además basada en los resultados de la auditoría que se realizó, cuyos resultados aún no se pueden oficializar hasta que sea dictaminada por la Comisión de Vigilancia. Es fruto del trabajo de años, de muchos meses, de decenas de reuniones, tanto presenciales como virtuales, aquí en la legislatura, en la sala del quinto piso, en el vestíbulo, en espacios de trabajo y preguntándole a expertos y también basada en los resultados de la auditoría externa independiente que se hizo. Con imágenes de Ángel Lara para Meganoticias Zacatecas, Patricia Sánchez.